Seguimos cubriendo esta presencia de la Universidad de la Cuenca del Plata en el shopping, promocionando sus carreras y ahora estamos con la licenciada Sandra Giardina, ella es la directora de la Licenciatura en Administración. Bueno Sandra, muchas gracias otra vez por hablar con nosotros. Y contale a la gente un poco de qué se trata la carrera Licenciatura en Administración. Bueno, en esta carrera lo que tiene la posibilidad de los alumnos que ingresan de la carrera de la Licenciatura justamente es gestionar organizaciones. Cualquier tipo de organización puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Esa es la diferencia que nosotros tenemos en nuestra carrera, ya que nuestro título nos habilita a administrar cualquier tipo de organización. No solo una empresa. No solamente una empresa, exactamente. Esa es una diferencia sustancial que tiene nuestro título con cualquier otro título de otra universidad. También tenemos otras diferenciaciones en la Universidad de la Cuenca del Plata que están relacionadas con el tema de las prácticas profesionales y también la forma en cómo se dictan las clases. Nosotros nos preocupamos y nos ocupamos mucho por los alumnos y para que ellos puedan trabajar ya, no trabajar, sino trabajar en lo que esté relacionado con la carrera desde un principio. Que puedan aplicar en todo momento los conocimientos que están adquiriendo desde el primer año, desde la primer materia en primer año. Ahora, algo que vimos mucho en todas las charlas que tenemos con ustedes y con los directores de otras carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales es que suelen trabajar las tres carreras muy próximas, es decir, ustedes con Contador, con Comercio Internacional. ¿Cómo se da esa dinámica? Exactamente. Nosotros tenemos en nuestra facultad tres carreras que se dictan dentro de la Universidad de la Cuenca del Plata, dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales, como bien dijiste, lo que tenga que ver con Contador, Contador Público, la Licenciatura en Administración y la Licenciatura en Comercio Internacional. Lo que se trata es de trabajar dinámicamente entre las tres carreras para poder aplicar los conocimientos entre carreras y hacer intercarreras. O sea, que los alumnos de una carrera puedan trabajar con los alumnos de otra carrera con la finalidad de que se puedan compartir los conocimientos y puedan identificar al otro cuál es la actividad que realiza, cómo pueden compatibilizarse y cómo, por supuesto, ayudarse en todo lo que tenga que ver con una organización, ¿no es cierto?, dentro de una organización. Muy bien. Entonces, ¿las inscripciones están abiertas para estudiar la Licenciatura en Administración? Sí, todavía están abiertas, los esperamos a todos. Pueden pasar por la Universidad de la Cuenca del Plata, pueden hacer consultas a través de la página web o pueden llamar por Telefónica Mente, que nosotros estamos disponibles para cualquier consulta.